¡Hola amigos! ¿Os da miedo Momo? Yo me voy a disfrazar ahora de... ¡MOMO! Y después... ¡Le voy a llamar! A ver qué pasará si le llamo... ¡Hola amigos! Yo soy Amaya Y esto es Amaya Cartoon Hoy me voy a disfrazar de Momo Y después le voy a llamar Lo primero que vamos a hacer es ocultar las cejas Ponemos pegamento de barra Y después cubrimos todo con base de maquillaje Dibujamos una sonrisa muy grande Pintamos de negro los labios y los odificios de la nariz En el pelo me he puesto gomino Para que se quede graciente como lo tiene ella Para los ojos hemos comprado estos ojos de plástico Los hemos partido por la mitad Les hemos hecho un agujerito Y alrededor lo hemos pintado de negro Y así queda ¡Hola! ¿Doy miedo? Ponedlo en los comentarios ¡Ahora ya toca llamar a Momo! ¡Bien! ¿Qué pasará? Ya he agregado el número Ahora vamos a llamarle Por la Momo ¿Habéis visto algo? ¡Bien! ¡Estoy Momo! ¡Bien! 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 ¿Momo está asustado? Pero si... Pero si yo soy como ella ¡Tengo una idea! ¡Momo, ven! ¡No quiero! ¡Me das miedo! ¡Eres muy fea! ¡Pero si soy como tú! ¡Tú eres así! ¿Quieres que te maquille? ¡Vale! Vamos a ponerle un poco De base de maquillaje Un poco de rímel Y una boca bonita Y unas cejas Que no tiene ¡Momo! ¡Ven aquí! ¡Que vamos a empezar! ¡Que vas a quedar como una princesa Disney! ¡Venga, Momo! ¡Vuelve! ¡Que vas a quedar como una princesa Disney! ¡Dos horas después! ¡Y ahora que estás muy guapa! ¡Por favor! ¡No asusten más a los niños! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Venga, adiós! Cuando se llame otra vez Ven y vamos a hacer un vídeo jugando ¡Adiós! Y ahora que habéis visto que Momo no es tan fea No le tengáis miedo Que lo único que quiero hacer Momo Es divertirse un poco Y si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle like Suscribiros al canal Y compartirlo con todos vuestros amigos ¡Adiós! Un saludo para Vicent Foxy Jugando con Pancho Elisa Mafe Y para mis amigas Larisa y Vanessa ¡Un beso! ¡Adiós! ¡Beatraliposa! ¡Por favor! ¡Gracias ya! ¡Por favor! ¡Canvas ¡Vamos a ver! ¡ Centre atro! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡ Club hora! ¡Vamos a ver! 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 CC por Antarctica Films Argentina